Miren amigos, lleva agüita el arrollito Miren, miren Esta la caja de Don Bartolo Bartolo Cárdenas Apenas está queriendo salir el sol Van a dejar como las 7, la van a dejar como las 8 ya La escuela Esta es la casa de Mito Cámara Hay Aitunas A ver si hay Aitunas Hombre Ha llovido mucho este año Chulada Están los nopales Están las tunas Van ganas de cortar Él no está queriendo amanecer Digo, salió el sol Ya amaneció Ahí está el domo De la escuela Lástima Lástima que no dejan entrar a jugar ahí A la raza Lo hicieron dióquis Acá de mi abuelito Acá de mi abuelito Acá de mi abuelito Escuela primaria Valentín Gómez Farías Escuela primaria Valentín Gómez Farías Escuela primaria Valentín Gómez Farías No se levanta nadie Todavía No se levanta nadie Está La tela de la plaza Está en derrote Bien Uno de los caballos adentro No tiene puertas La tela tan derrote Miren Miren Esos tubos amigos Miren Ahí está todos los lados Está la bodegona En estos días la van a teshar ya Cuando la techen le subo un video Con lámina nueva Que tal amigos Miren la pilona Subejamos A la palomina Bajamos Los caballos Podemos Deterte Escuela Con las manos Los caballos Disabot 12 Sonidos A la mano Luego de Gona Ya vino el Menona Para hacerme un presupuesto Mañana empiezan a trabajar ahí Secundaria Pasa Benito, Gamboa Ahí hay un pájaro Creo que es el pájaro Me agarra No, algo así Nadie se levanta todavía Tienda de Martín Casa de Lías Al rato nos vamos a pasear a caballo Pasa mi tío Juvencio Y pelé a nosotros No, no, no No, no No, no No, no